Venom y Carnage son dos de los villanos más apreciados en el universo de Marvel Comics por los seguidores, ya sea por sus historias, por esa conexión que tienen con Spidey o por el simple hecho de lucir increíbles, pero por alguna razón no suelen llevarse bien sosteniendo una rivalidad que les ha llevado a enfrentarse en diferentes ocasiones. Pero como nace esta rivalidad y porque Venom odia tanto a Carnage y viceversa, en el siguiente video lo repasamos. Para entender la rivalidad entre ambos personajes tenemos que conocerlos a ambos por separado, encontrando en sus personalidades al principal factor de su odio. Apareciendo en las páginas de los cómics primero que Carnage, Venom se ha proclamado como el antihéroe perfecto del universo arácnido, siendo conocido como el protector letal. Aunque sus orígenes lo acercaron a ser un villano letal para Spidey, el paso del tiempo le hizo darse cuenta a los lectores lo mucho que Eddie Brock despreciaba la injusticia, utilizando al simbiote para hacer lo que él considera correcto, todo claro bajo sus propias reglas que distan mucho de ser las utilizadas por otros héroes de la editorial como el propio Spiderman. Así con el paso de sus historias, Eddie Brock ha demostrado tener diferentes complejos morales y hasta religiosos que le alejan de ser un villano, siempre anteponiendo sus propios principios morales, enfrentándose la mayoría del tiempo a sujetos que van en contra de estos mismos. Por el contrario, Carnage quien apareciera poco después en los cómics es descrito como un asesino natural, siendo arrestado por diversos cargos de homicidio por complejos mentales que arrastra desde su niñez, lo cual ya abordamos en otro video que sería muy preciso ver para entender mejor al personaje. Para Claytus cazad y el asesinar es una especie de deporte, encontrando diversión en ello, teniendo nulo arrepentimiento sobre sus actos, utilizando al simbiote para todo lo contrario a lo que comúnmente vemos hace Venom con él. Sabiendo lo anterior, no es difícil descifrar por qué ambos personajes encuentran cierto rechazo natural entre ellos mismos, enfrentándose en decenas de ocasiones para intentar terminar el uno con el otro. Cuando ambos se conocieron en prisión, Eddie fue muy claro sobre lo que pensaba de Claytus, llamándolo un asesino que nada tenía que ver con lo que él hacía, rechazándolo desde un principio e inclusive golpeándolo como una especie de castigo por sus actos, demostrando su desprecio y su repudio, insistiendo en que tipos como Claytus no deberían de estar vivos. Al mismo tiempo, cazad intentó matar a Eddie justo antes de que el simbiote llegara por él, dando inicio a esta estrecha relación al obtener parte del simbiote que le convirtió en Carnage. Cuando esto ocurrió, las cosas cambiaron bastante, pues ahora esa ventaja física que demostraba tener Eddie desaparecía, teniendo Claytus el completo control de todas las situaciones. Para Carnage, Venom es un tipo muy recto, poco divertido y hasta aburrido, mientras que para este último Carnage es un demente asesino, teniendo poco o mejor dicho nada en común para actuar juntos. Hay quien propone que el pasado de Claytus actúa de alguna manera en su persona para odiar a Eddie, ya que al tener traumas de su niñez con su padre, hacen que exprese este odio con Venom, quien podría ser considerado el padre de Carnage, armando un perfil mucho más complejo a la hora de entender su rivalidad. Para Venom, es casi una misión personal terminar con Carnage por cuestiones morales, sintiéndose el principal culpable de que este exista, tomando gran parte de la culpa por los asesinatos cometidos por Claytus, cuando este tomó parte de su simbiote. También hay quien piensa que al propio Venom no le gusta que existan más simbiotes que no sean el mismo, lo cual los lleva a enfrentarse a ellos y querer exterminarlos. Por supuesto que esto resulta un problema ya que algunos de ellos suelen ser superiores a él, teniendo que recurrir a cierto personaje arácnido para salir bien librado. Resumiendo las cosas, Venom odia a Carnage por ser un asesino, sintiendo culpa por haberle creado, pensando que tiene la responsabilidad de terminar con él, despreciando a Claytus Cassady desde su primer acercamiento. Mientras que Carnage odia a Venom por ser un sujeto demasiado moralista y recto, teniendo complejos psicológicos que le orillan a verle como un padre, retomando su pasado y encontrando en el asesinato y el odio un único refugio. No es para nada complicado entender la relación entre ambos personajes, lo difícil es que puedan estar juntos sin querer matarse. Pero dime qué opinas sobre todo esto, qué agregarías al video para ampliar la información sobre su rivalidad, cuál de los dos simbiotes es tu favorito y quién crees que ganaría una batalla a muerte. Hazme saber todas tus sensaciones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spider-Man y sus personajes, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!